Dice, la bobina de un alternador tiene 30 espiras cuadradas de 6 centímetros de lado 30 espiras y el lado mide 6 centímetros Determina el valor de la FEN máxima que genera si gira en un campo magnético uniforme de 0,5 tesla Con una frecuencia de 50 Hz La frecuencia, que es 50 Hz, yo puedo sacar la velocidad angular, que es 2pi por 50 100pi radianes por segundo ¿Cómo calculo la FEN? Vamos a ver, el flujo sería n por b por la superficie por el coseno del ángulo Y el ángulo es la velocidad angular por el tiempo, ¿vale? Cuando depende de... Como la velocidad angular es el ángulo por el tiempo, cuando depende del tiempo, sustituyo el ángulo por v doble t ¿Vale? Claro, cuando varía, cuando varía Entonces, como el flujo es, a veces estaba, no me equivoco Menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, me quedaría Menos n por b por s por la velocidad angular Por menos seno, esto sería más, seno de v doble t Entonces, el potencial máximo sería cuando el seno vale 1 ¿Vale? Porque la derivada del coseno es el menos seno Ah, verdad Y te piden la máxima, que es cuando el seno vale 1 Sería n por b por s por v doble Y 30 por 0,5 Por la superficie que es pi Uy, pi, ¿no? Para quedarnos un círculo, ahora es un cuadrado ¿Cómo es? 0,06 al cuadrado, lado al cuadrado, por la velocidad angular, que es 100pi Y ya está A ver, calculadora 16,96 voltios Y si te piden la e instantánea, pues sustituye 16,96 por seno de v doble t De v doble 100pi t ¿Ahí delante de 0,5 por 6,5 por pi? No, porque es un cuadrado De 6 centímetros de lado Que es la superficie, ya está La superficie es... La superficie Si es círculo es pi r cuadrado Pero aquí como es un cuadrado nada más ¡Suscríbete! ¡Gracias!